El próximo video Yo no perdono el tiempo Porque el tiempo me robó Y mi hija es mi juventud Y en un viejo me volvió Yo no perdono el tiempo Porque el tiempo me enseñó Todo lo bueno del mundo Y después me lo quitó La experiencia que me dio De nada me servirá A la tumba me la llevo Y en la tumba quedará Yo no perdono el tiempo Porque el tiempo me engañó Yo no perdono el tiempo Porque él no me perdonó La experiencia que me dio De nada me servirá A la tumba me la llevo Y en la tumba quedará Yo no perdono el tiempo Porque el tiempo me engañó Yo no perdono el tiempo Porque él no me perdonó El tiempo, el tiempo Yo no perdono yo El tiempo no me perdonó Me puso viejo Y después me abandonó El tiempo, el tiempo Yo no perdono yo Me enseñó lo bueno que tiene la vida Y luego me lo quitó Me lo quitó El tiempo, el tiempo No lo perdono yo Pero no importa si la vida es buena Lo que queda de ella lo vacilo yo Que el tiempo, el tiempo Yo no perdono yo Con el tiempo, el tiempo Y luego, los días Y luego, los días Y luego, los días Pero que yo no lo perdono, no, no, no A tiempo no perdono yo A tiempo no perdono yo porque si me abandono A tiempo no perdono yo Me enseñó lo rico que tiene la vida y luego me lo quitó A tiempo no perdono yo Que no lo perdono, que no lo perdono, no A tiempo no perdono yo 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 Fíjate que yo era hermoso Y ahora no, al tiempo no perdono yo Me puso bien feo, re gordito y barrigo Al tiempo no perdono yo Que no lo perdono, no lo perdono, no Al tiempo no perdono yo Que están cayendo Hojas blancas en mi cabellera Por los años que han ido pasando La experiencia sigue madurando Están cayendo Hojas blancas en mi cabellera Y mi cuerpo se sigue agotando Cada día Más y más Ha llegado el momento De sentirme contento Por todo el bien Y también el momento Del arrepentimiento Por los errores Que cometidos Ya están cayendo Hojas blancas en mi cabellera Y mi cuerpo se sigue agotando Haciendo cada día Más y más Las hojas blancas en mi cabellera Las hojas blancas siguen cayendo Las hojas blancas siguen cayendo Mi cuerpo se sigue agotando Mi cuerpo se va agotando Mi cuerpo se va agotando Y yo te sigo adorando Las hojas blancas siguen cayendo Ay, lanzo mis penas al viento Y expreso lo que yo siento Y expreso lo que yo siento Las hojas blancas en mi cabellera Las hojas blancas siguen cayendo Las hojas blancas siguen cayendo Y yo mi tata te estoy queriendo Las hojas blancas siguen cayendo Mi cuerpo se va agotando Mi vida se va agotando Las hojas blancas siguen cayendo 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 No te dejes engañar Por las cosas de la vida Las ilusiones perdidas Siempre la vas a encontrar Las hojas blancas siguen cayendo Las hojas blancas siguen cayendo Las hojas blancas siguen cayendo Pero que no se pierda No que no se pierda Que no se pierda Que no se pierda Que no se pierda Me hijo Que no se pierda Yo quiero llevarlo de la mano, para que aprenda mamá lo bueno y lo malo. Que no se pierda mi hijo, que no se pierda no. Amparale un camino bien bonito, que cuídame a mis sacos mil agarro y andicito. Que no se pierda mi hijo, que no se pierda no. Música Que no camines por camino tenebroso, que te aseguro que el destino es capilloso. Que no se pierda mi hijo, que no se pierda no. Ay, San Pedro amparalo, ay San Pedro amparalo. Que no se pierda mi hijo, que no se pierda no. 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 Que no se pierdan 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 De fracasos el que más te hizo reír Payaso fui para ti y nunca fui feliz Era una máscara falta y llorando yo reí Payaso fui para ti y nunca fui feliz Fui payaso en tu espectáculo vi mi renuncia a pedir Payaso fui para ti y nunca fui feliz Mira búscate un nuevo bufón que trabaje para ti Payaso fui para ti y nunca fui feliz Bájetelo en tu vida que otro lo intente subir Payaso fui para ti y nunca fui feliz Mi careta, mi careta y mi careta de payaso en mil pedazos rompí Payaso fui para ti y nunca fui feliz Y mi actuación en tu vida yo no la quise seguir Payaso fui para ti y nunca fui feliz Pero al fin cayó ese lombriz corriendo yo me fui Payaso fui para ti y nunca fui feliz Dicen que fui tu payaso pero eso llegó a su fin Bueno, se lo tienen como un secreto ¿Qué fue lo que pasó anoche en Santiago? Bueno, Jackie, lo de Santiago anoche fue una cosa fuera de serie Eso fue algo extraordinario Nosotros nos sentimos sumamente emocionados Pero a mí me gustaría que fuera el propio Andy Montañez Que diga por aquí qué cosa él sintió cuando vio la reacción de ese público Después de su presentación ¿Cómo fue lo de anoche? Mira, tú sabes que anoche nos presentamos Se presentó primero el grupo Los Únicos Los Únicos Entonces después subió lo que está El sonido original Y luego, bueno, me tocó hacer a mí la presentación mía Y yo te digo una cosa Fue una cosa, una de las experiencias más grandes que he tenido en mi vida El público estaba muy con uno Cuando esas veces que el público está contigo O sea, que él es el que manda Él es el que dice lo que va a pasar Fue una cosa grandiosa, te digo Que le estoy agradecido a esa gente que fue allí Pero me hicieron sentir muy bien Y yo particularmente me siento Como me estaba diciendo Loicito después Es una de las veces que me he sentido más seguro Después que yo deje el Gran Combo Qué bien Y esta noche va a suceder lo mismo en San Cristóbal, ¿no? Y donde quiera que ustedes se presenten juntos Como hoy es día de fiesta La comida al mediodía de hoy es especial Tiene el sazón criollo del sonido original Y la salsa internacional de Andy Montañez Mira, Jackie, tú sabes una cosa Que una de las cosas que yo creo que me hace sentir a mí así Es que yo vivo a la brava ¿A la brava? Sí, a la brava se vive mejor Este país vive a la brava también Sí, también Es que tiene que ser Es la única forma de estar viviendo a la brava Ya va, esa va Está dedicado a ti Están cayendo Jujas blancas en mi cabellera Por los años que han ido pasando La experiencia sigue madurando Están cayendo Jujas blancas en mi cabellera Y mi vida se sigue agotando Cada día más y más Ha llegado el momento De sentirme contento Por todo el bien que he hecho Y también el momento Del arrepentimiento Por los errores Que he cometido Están cayendo Jujas blancas en mi cabellera Y mi vida se sigue apagando Cada día más y más Las hojas blancas siguen cayendo Las hojas blancas siguen cayendo Las hojas blancas siguen cayendo Y yo mi negra te estoy queriendo, queriendo Las hojas blancas siguen cayendo Mi vida se va agotando Mi vida se va agotando Mi cuerpo se va agotando Mi cuerpo se va minendo Las hojas blancas siguen cayendo Las hojas blancas siguen cayendo El tiempo se va cortando Pero contigo yo quiero seguir gozando Las hojas blancas siguen cayendo 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 El tiempo se va acabando Pero yo la vida contigo la estoy disfrutando Las hojas blancas siguen cayendo Las hojas blancas siguen cayendo Y ese señor lo está notando, notando Las hojas blancas siguen cayendo Porque la rumba es buena y sabrosita Y aquí yo no estoy cantando ¡Camiza, rumba ya! ¡Woo! ¡Woo! Las hojas blancas siguen cayendo Las hojas blancas siguen cayendo ¡Aprieta que voy! Las hojas blancas siguen cayendo Las hojas blancas siguen cayendo Las hojas blancas siguen cayendo Tú sabes de eso, ¿verdad? Tú sabes de eso Las hojas blancas siguen cayendo Las hojas blancas siguen cayendo ¡Ven, boy! ¡Ven! 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 ¡Ven!